¿Cuánto tiempo tuvieron? Un año. Menos. ¿Menos? ¿Cuánto? 11 meses. Para ti, pero fue un año oficial. Menos, 10. Ok, siendo bien. ¿Cada cuánto lo hacía? Dile, dile, la neta, ¿cómo va? Ah, no sé. Cada que teníamos ganas, supongo. Lo cual era como cada... La neta, ¿cómo va? No me acuerdo, yo no sé. Será una vez cada tres semanas, güey. ¡Ay! O menos, ¿no? No sé. Una vez al año, entonces, no sé, güey. Era mucho, era mucho. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno era? El 6 al 10. Ok, cuenta que se queja de todo. De todo, que si la uña, que si todo. Ok, entonces vamos a ponerle un 7. Ok. ¿Está lista? Sí, no, quiero contestar, güey. Ok. Ok. Póngame la pregunta, Toni. Pero una buena, échame una buena, si quieres agarra la 8. No, es la primera, tonto. A ver, ay, güey, qué perra está esa pregunta, güey. Dale, güey. No, 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 no coger cuando yo quería. Ok. Se toca. Ok. ¿Has encontrado a otro mejor que yo en la cama? La neta, güey, cómo va. Sí. No es cierto, claro que no. Claro que sí, güey. Eso es mentirosa, güey. Güey, sí. ¿Un chingo o qué? Pues, o sea, no es como que sea un chingo, pero, pues, alguien mejor que te usía, ¿no? ¿Y ese güey qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Pero piénsalo bien, güey. O sea, no nada más porque quieres quedar con ellos bien, güey. Bueno, ya, ok, va, sigo yo. ¿Son un chingo de güeyes? ¿Qué? ¿Son muchos los que...? No. Ok, vas. Ay, no sé cómo preguntar esto. Pues, entonces, Char. No, no, yo voy a preguntar. A ver, güey. ¿Crees que valieron la pena tus amiguitas? Ah, güey, claro que sí, güey. Y bien cabrón, ni me acuerdes, güey. Sí, claro que valen la pena. Todo vale la pena. Sí, sí, vale la pena. Sí, sí, vale la pena. ¡La neta! ¿Cómo va? ¿Te sigues masturbando pensando en mí? Güey, pero neta, así de que... No, 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 eso no se vale, güey. Eso no se vale, eso sí no se vale, neta, güey. Te la cambio por otra. Ey, cabrón. ¿Neta? ¿Neta? Oh, my God. Qué miedo. Toca, güey. No, no, sí, te hagas. No, 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 no. Ok, vamos allá. Uy, no quiero saber esto, güey. Ah, ok. ¿Le puedes más rápido? Con cuántas te metiste Mientras estabas conmigo La neta o ya Sin bromas Ok, seis Cinco achetadas Seis ¿Cómo que seis? Seis morras ¿Estiste con seis? Mientras estabas conmigo Sí Ok Sí, bueno, sí Te digo, en todo el año En todo el año Del uno al diez ¿Qué tan buen sexo oral te hacía? Menos ocho Ahí sabes que lo hacía súper mal Y te lo dije La neta sí De camaradas De compas Ok, te toca ¿Qué es lo que más extrañas De estar conmigo? Ok Creo que voy a decir ¿Qué es lo que más extrañas Cuando estás conmigo? La neta Lo caliente que eras Ok A cada rato No te acuerdas Que estábamos en la montaña En la montaña A las Vuelta Y me agarraba así Espera ¿No era yo? Claro Cuando estabas De Tatiana Y así Ok, ya Sí La neta ¿Qué te excitaba más de mí? Que me excitaba más de ti Sí, claro Pues supongo que Tu locura Nada más ¿Y qué? ¿Y nada más? No sé Estoy fuerte Pues a lo mejor O sea que eres muy coqueto ¿No? Vamos a ir El hecho de que eres coqueto O sea que eres coqueto Ajá Ok 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 ¿Qué tendría que pasar Para que tuviéramos sexo Nuevamente? Otra vez Y que me dejaras así Acostarme contigo O quedarme contigo Todo el día En el interno ¿Qué tendría que pasar? No seas No, no me hagas esto Ok Va, va, va ¿Te arrepientes de verme, Javi? Bueno Abandonado, pero Me arrepiento Eso está muy sabroso Me arrepiento Cuando te veo Sí, cuando te veo Sí me arrepiento un poquito Pero Pero no tanto Ok ¿Qué mejorarías De mi rendimiento sexual? Estás mamón, güey O sea, ahora resulta Ahora resulta, güey No mames, güey Pues obviamente Ni madre Eso, ¿eh? Ojo, necesito secarme Lo siento Pero Alguien me pasó algo No te quites la camisa 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 Sí, eso es cierto Ok, creo que Creo que el sexo ahora Es muy importante En mi relación Y la verdad Tú sabes que a mí No lo sé bien O al menos a mí No sé si a otras Pero a mí No lo sé si es fatal Fatal no exageres Creo que Es fatal Porque te quitaba O sea, jamás Pude terminar No sabes, mamón Jamás Ok, ¿qué más? Eso creo que es Como lo más importante Y lo otro creo que Eres muy egoísta Porque Nunca me nombraste Como en cuenta Ajá Como que pensamos Más en tu placer Ok Que en el mío O en las necesidades O cualquier cosa Entonces eso Creo que Que no fueras egoísta Y que aprendieras a chuparla Aprendieras a chuparla Ok Va, te toca ¿Quién fue la primer persona Que te buscó Cuando terminamos la relación? No Cuando No, pues no O sea, la terminamos Pero yo ya tenía algo Pues O sea, me fui de Como iba Pues Hola O sea, ¿cómo? Sí, güey Pues es que no es de que me buscaran No, nadie me buscó Es que Ya me seguí el caminito Como ya Ok Ok Arre Ok ¿Llegaste a pensar en mí Mientras estabas con alguien más? La neta, güey No Ay, no mames ¿Por qué no, güey? ¿La neta, güey? ¿Por qué no? Pues Cada quien tiene lo suyo, güey Nadie, güey Si te pudieras disculpar Por algo Por tu salud Por las veces que te dejé plantada Y todo el mundo tiene que enterarse, ¿no? Salud Ay, mamón Llegaste a pensar en mí Mientras ya me dijiste que Si pudieras mejor Mejorar, me imagino Algo de mí ¿Qué sería? Pues que no fueras tan Golfo Supongo Pero nada O sea, creo que hay un promedio O sea, es válido, ¿no? Como ver a otra gente Aparecer la belleza A lo mejor es a coquetear, ¿no? O sea, somos seres humanos Pero Tú eras demasiado Entonces yo creo que Eso Estaría chido Que te pudieras guardar Como para una persona Ok Entonces voy a seguir en el hoyo ¿Aún piensas en mí? Este No sé contestar Ay, güey No, sí voy a contestar Sí, cuando estoy No, la neta no La neta de camaradas, no Ok ¿Pero qué era lo que te decía? O sea, sí cuando te veo Cuando grito, digo Mamita, güey ¿Qué es lo que más extrañas De nuestra relación? Pues supongo que Pues eso Que estás un loco Y creo que siempre me divertía Como un montón contigo Pero todavía no termina, güey Todavía no termina Pues tú terminaste Entonces termina la Pues espérame Estaba tomando No, o sea, terminaste Y luego la tomaste ¿Qué es lo que más extrañas De nuestra relación? ¿Podrías regresar conmigo otra vez? O sea, sí, güey Así está esta madre Güey, o sea Me acabas de decir Tú solito ¿Qué es lo que más extrañas De nuestra relación? ¿Y? ¿Degresarías conmigo? ¿Qué es lo que más extraño? Tu locura Ok, y ahí luego, luego te dice ¿Qué onda, güey? ¿Te regresarías conmigo? Pues no Porque sé que siempre vas a ser infiel, güey Aquí hay otra, güey ¿Y si cambiaría a lo infiel? ¿En la misma pregunta? No, no es cierto Esa es en la que sigue Te toca Dale, güey Te conviene Te conviene, te conviene La que sigue está sin tarra Ok ¿Qué pensaban tus amigos O familia de mí? Bueno, obviamente No, sí No, claro No, sí A huevos Mira que no Se burlaron de mí ¿Cómo se burlaron? No, güey Pues es que Ok ¿Qué pensaban, güey? Pues se burlaban, güey Me decían No seas mamón, güey ¿Por qué, güey? Y dije Ya, tú sabes por qué, güey No Bueno, güey Pues se burlaba un pendejo Y ya Lo regañé Y así ¿Pero por qué? Esa no está la pregunta No seas mamón, güey Ahí no hay preguntas No, yo te estoy burlando a ti No, güey Porque como te conocí, güey Por eso, porque No llores, güey No estoy llorando No llores, güey Pues se burlaron de mí, güey ¿Qué quieres que hagas? Pero, o sea, ¿quién vas a ver por qué? O sea, ¿qué les dijiste tú para que...? Porque les mandaba fotos tú y yo juntos, güey ¿Y por qué? Porque no, güey ¿Pero fotos cómo? Pues yo, güey No sé Cuando íbamos a hacer cosas ¿Qué? No llores, güey Ya, no llores A ver, no Espérate Esa es la que mandaste fotos mías No tuyas, güey O sea, tu cara no Tu cara no Bueno, sí Salías en un video Pero no fue el video Luego te enseño, güey No pasó Ah, no llores, güey Ya, eso es todo Aguanta ¿Pero cómo te atreves a mandar fotos mías? Así Pues porque yo tengo un amigo Que le cuento todo, güey Pero todo bien Pero todo bien Que fue el tipo con el que estabas hablando en mi casa, ¿no? Sí, man No pasa nada Ey, me tiene enojarte Sí No, me estoy enojando Sí, man No pasa nada No pasa nada Ya fue hace mucho tiempo, güey Bueno, ok Aquí la que sigues Este... ¿Regresarías conmigo? No, no Ay, no, man Por lo que te acabo de decir, güey Es un potable Es un potable Ok 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 Oh, my God ¿Qué debí haber hecho? ¿Es metal? Sí, güey ¿Qué debí haber hecho para que te quedaras conmigo? No ser tan extremadamente caliente, güey A ver A ver, a ver, a ver Ya no estoy uniendo Pues al principio No, güey O sea, al principio dijiste que porque no lo hacíamos Y ahora estás diciendo que porque fuera demasiado Entonces... Güey, ok Cuando no lo hacíamos Cuando era poquito En todo momento Y en todo lugar Y... Ah, no, no, mames Aparte de eso, güey Por tus poches fotos así Tus nalgas Así de nalgas Es como andar con tu hijo, güey Güey, tú subes fotos en cuero también No, pero es diferente Porque sin camisa Pero no lo subo sin calzones, güey A ver, yo nunca enseñé las chichis Ah, no, mames El que estás así como angelito así En el Instagram Así con un angelito así Parando la nalga No, mames Güey, tú subes fotos en cuero todos los días Es diferente, güey Sí, güey Pero es camisa para arriba Es de aquí para arriba, güey Ah, tú no sabes Mis personas son ofensivas Ni siquiera están enseñando las chichis No, pero las nalgas sí, güey Estabas de perro, güey Estabas así, güey Estabas así como angelito O sea, en la colchola Pues qué machista, güey No, güey Pues qué... O sea, vas a decir Que no le das like a ninguna vieja Que subo una foto así Sí, güey Pero no a mi vieja O sea, a mi morra, güey Bueno, pues Tú me preguntaste Sí, sí Ok 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 ¿Me quisiste, güey? ¿Bien cabrón? ¿No estás mamón, güey? ¿Ya ves, güey? A ver, por eso Por eso, mamá, güey Por eso, güey ¿Por qué no quieres contestar, güey? ¿Por qué no contestas, güey? Pero luego, güey A ver Solo para aquí Claro Yo sí intenté las cosas bien contigo Ah, ok Puse todo de mi parte Ok No hablé con amigos No hablé con gente Y no salí con nadie El que le acabó fuiste tú Yo fui la persona Que recibió mensajes de otras tipas Que se entregan a dos con cuatro Ahorita me estoy entrando Que fueron seis Ok, cuatro, pues No, porque ya dijiste Que fueron seis Ok, fueron seis Yo sí puse todo de mi parte Ok Yo te creí Cuando dijiste que me amaba Yo sí creí en lo que me decías Aquel que le acabó fuiste tú O sea No te confundas con eso Tú eras el que anduvo Con un montón de viejas Siempre tuve la confianza Jamás revisé tu celular Jamás hice nada No te hice preguntas Tú fuiste el único Que andaba de caliente Con un montón Pero yo sí quise algo serio Yo sí lo intenté Ok, entonces Entonces, ¿tú tengo que pedir perdón? Uh-uh Tú así eres Creo que el error No, el error fue mío Si te lastimé, pues no mames El error fue mío Porque yo te creí Pero no era lastimarte La neta Eso es paso número uno Y sí Sí, pues No sé No me tomaste tan en serio ¿En qué momento no te tomaste en serio? ¿De qué estás hablando? No me tomaste en serio, Liza Buena onda Salía contigo Ibas a mi casa Con los de mi familia O sea, ¿qué parte de eso No te tomaba en serio? No entiendo Contésame Ok, porque No sé, güey Hablar mucho de sexo No, ¿verdad? Bueno, sí Bueno, sí No, no es cierto, güey No sé, algo en ti Me decía que no, güey Algo en ti, güey Dime qué Yo pensé de mi parte Cuando salíamos a la calle Cuando salíamos a la calle Te ponías a coquetear con otras, güey Ibas en mi mano Y ahora sí miramos a otras viejas Ok, eso es por inercia Eso es por inercia Eso es automático Eso no lo puedes No, una mirada esporádica Es automático Ok, ajá Igual Ajá Ajá ¿Entonces qué? O sea, ¿qué? ¿Tú haces todo esto? Ok, pero no hacía ni más O sea, no hago nada, güey Nada más esta esporádica la mirada Y ya A ver, no haces nada Me acabas de decir que estabas con seis Mientras estabas conmigo Ok Pues porque se daban las cosas, güey Pero algo en mí Te hizo creer que yo no quería Poner mi parte O como, no entiendo Mientras tú te cogías a seis Bueno, güey Quita las seis, güey Ponle cuatro Solo quiero que me contestes A ver, según tú ¿Qué fue lo que yo tenía? Ok Que te hizo creer que yo no quería estar en serio Porque jamás yo estuve con alguien Segura, güey Ah, aquí dice, güey Aquí dice Estuviste con un güey Me pusiste el cuerno Aquí dice, güey Qué chingados No sabes, mamá, güey Contéstalo, güey Güey Yo nunca estuve con nadie Yo solamente estaba contigo Ok, 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 ok Entonces respondo tu pregunta, güey Por eso, güey Porque yo pensaba que estabas con alguien también Pero ¿qué fue lo que te hizo pensar eso? Güey, por tus fotos, güey Tus fotos, ¿cómo? Ok, ¿qué querías que te tomara en serio Con esas pinches así? Yo no voy a tomarte en serio Cuando te dan unas fotos con tus nalgas Y con tus así, muy nalgas Entonces yo sí te tenía que tomar en serio Cuando tú subías esas fotos O cuando tú le dabas like O reaccionabas a las fotos de alguien ¿No? Fue sin querer, güey No mames, eso no es sin querer, güey ¿De qué estás hablando? Güey, así me conociste, güey Bueno, tú también, yo también Si tú me decías que quitaras esas fotos Las quitaba, güey Neta Si tú nunca me dijiste que quitaras esas fotos Por ejemplo ¿Qué tendría que hacer para que regresaras conmigo? ¿Qué tendría que hacer para que regresaras conmigo? ¿Y si vas a contestar hoy, güey? Entonces, ¿quién? Güey, pero que sea de neta, güey Porque si lo haga, que regreses Entonces lo quites bien, nos quedó así Bueno, que si lo hago, que regreses, güey Porque yo sí quiero regresar, güey ¡Ay, cállate! Güey, neta ¿De qué estás hablando? De regresar, güey ¿Estás acostándote con seis o no sé con cuántas ahorita? Bueno, sí, güey, pero ¿qué tiene, güey? A ver, ok Ok, 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 ok Te voy a hacer una pregunta ¿Dejarías de salir con todas esas tipas para estar conmigo? Sí, sí, la neta sí Claro que no Caigo con una y te diría ¿Sabes qué? Caí, güey Eso sí me comprometo, güey A decirte que caí A decirme que te acostaste con alguien más Al principio va a ser Sí, güey, no voy a poder Tan fácil ¡Aguanta! Pero, ¿eres celosa? Sí Ok ¿Qué darías tu cambio, güey? Eso dice aquí, güey ¿Qué darías tu cambio para que yo te dé fidelidad, güey? Pero sigo yo, hay que preguntar Ok, sigues tú Mi respuesta para eso es que tendrías que ser fiel Ok, está bien fácil ¡Claro que no está fácil para ti! Ok, ya soy fiel, güey Ya soy fiel ¡No eres fiel! A ver, a ver, a ver Esto no está aquí Pregunta ¿Con cuántas te acostaste esta semana? Ok, ayer con una Güey, no estoy contigo Ayer con una Te lo juro que el sábado también con otra Bueno, no te lo juro, güey Te lo prometo Tres, güey Tres, tres de cámara Tres, tres Tres y cuarentes en una semana Ok, güey Si yo ando contigo ahorita, mañana Ya no confiarías con nadie Bueno, mañana andaremos, ahorita voy Y ya Nada más Último No, no es cierto, güey ¿Cómo crees? No, claro, güey Si ahorita andamos Ya, ahorita me voy contigo, güey Eso me dijiste cuando anduvimos ¿Sí te acuerdas? Pero ahorita me lo estoy Ahorita es neta, güey Ahorita es neta Ok, ok Pero, o sea, ¿verdad tú conmigo? ¿Tú qué harías a cambio? Sí, güey, voy a preguntar, ¿no? Es que tú ni quieres Ok, let Es que es lo mismo ¿Qué tuviera que pasar para que regresáramos? Güey, yo quiero regresar, güey Ok Hazme la pregunta, ¿no? Ok ¿Qué es la última? ¡No! Bueno, no, es que me estaba cayendo, güey ¿Por qué me empujas, güey? ¿Qué te pasa? ¿Me empujó este, güey? ¿No este? ¿Me empujó, güey? Nadie te empujó, güey Güey, me empujó A ver, o sea, creo que te estás confundiendo Porque yo no sé ir las veces en las que te acuestas, ¿eh? Ok, fue sin querer, güey Ya, fue sin querer Fue sin querer Última pregunta, güey Última pregunta, güey ¿Si cambiaría, regresarías conmigo, güey? ¿Si cambiaría, regresarías conmigo, güey? Es que yo sé que no cambiarías Güey, no digas... No, es difícil, pero yo sé que no lo ibas a hacer Güey, es que no sumas, güey O sea, si yo también... ¿Cómo lo voy a sumir si se acostase con seis mientras estamos conmigo? Güey, fue el pasado, cabrón Ahorita dices, sí, cambiaría, güey Aquí está bien claro, cambiaría ¿Y cambiarías? Sí ¿De el uno al diez, cuánto cambiarías? Diez, güey, diez Güey, diez, diez Pues cambios, cambios, güey O sea, no hay medias Cambios, cambiar ¿Qué vas a preguntar? Ey, no me copies, güey Si yo cambiaría, güey, regresarías conmigo Bien, buena onda ¿Cómo lo voy a tomar? Pero que sea ahorita firmado y así de andar ahorita ya, güey Que es un noviazgo bien cerrado, bien firme, güey Sí, un noviazgo, güey Un noviazgo bien Yo no puedo tener novio Ay, güey, porque sabes que yo lo veía eso, güey Por eso pasó todo este desmadre ¿Qué? Porque no te veía que tú querías un novio, güey Pero yo andaba contigo Güey, pero no querías un novio En realidad, güey ¿Cómo que no querías un novio? Le emanabas, güey, o sea, reflejaba todo A ver, dime, ¿qué en mí te hizo sentir que yo no querías? Tus pinches reacciones, güey Tú eres desmadre ¿Cuál desmadre? El que tú siempre traías, güey ¿Qué desmadre? A ver, dime Ok, güey, ¿por qué me llevas una pregunta tras otra pregunta? Porque quiero saber Güey, te estoy contestando Porque quiero saber por qué te estabas metiendo conmigo Y te estabas conmigo Mientras yo pensaba que te ibas a estar conmigo todo el tiempo Y te creí cuando dijiste que me amabas Nunca te dije que te amaban, estás mamón A ver Un día antes de que te desaparecieran los mexicanos Te amo en la pinche calle Ay, güey Y al día siguiente no volviste a aparecer Pero no grité, güey Es como de Ay, te amo, güey O sea Pero no O sea, ok Ok, ok Entonces, eso no significó nada para ti Pues, güey Para ti sí Es un grito, güey Es como de que estoy en un lado Y luego grito y te amo O sea, es un grito O sea, un te amo es así, güey Un te amo es te amo, güey Entonces, eso lo haces con cualquiera Y tal vez que la amas Sí, güey Sí, sí, sí Entonces, yo soy cualquiera Ay, no seas mamón, güey No te pongas tan intensa, eh No me estoy poniendo intensa Solamente quiero saber Porque yo sí que te creí Ok, no te creí Y a lo mejor me voy muy pendeja Ok, y estuvo muy mamón en el te amo Fue muy, muy cabrón Ajá Estuvo muy te amo, de neta No fue te amo, güey ¿Alguna vez me quisiste? Me caíste bien, güey No, necesito No, sí ¡Ya, güey! Güey, sí te quise poquito Sí te quise poquito O sea, güey, pues Estás curada Sí, sí, te quise poquito Sí, sí, te quise poquito Sí, te quise, güey No te dije te amo, güey ¿Ahora no te acuerdas? ¿En la plaza, güey? Ah, en la plaza Ah, ok No mames ¿Te quises hablarlo? A las 4 de la mañana en la plaza Te grité te amo Y esto es así No, fue saliendo en mi casa en el día No mames ¿Entonces a todo el mundo le dices eso? A todo el mundo amo, pero buena onda O sea, no Sí Sí, güey ¿Te grité te amo? Te lo juro Bueno, ok, ya Te dije te amo Órale Perdón No te amé Y eras falso, ¿no? Y yo te creí bien estúpida Ok, ¿por qué? Ok, ¿creías que yo te amaba? ¿Tú creías que yo te amaba? ¡Porque tú me lo dijiste! Güey, yo te puedo decir te amo O sea, yo puedo decir, güey Yo puedo decir lo que sea, güey ¿Y tú qué me creíste? Bueno Pues sin querer, güey ¿Cómo? No te sospechamos, güey A ver A ver ¿Cómo que fue sin querer? ¿Cómo le dices a una persona te amo sin querer? ¿Cómo lo gritas en la calle sin querer? Ok, pues porque No te quedé lastimado, güey Ese es el punto, güey O sea, ah No, es que no me hubieras lastimado si no me lo hubieras dicho Si tú me hubieras dicho que solo querías acostarte o que querías divertirte, lo hubiera aceptado No, güey, no hubieras aceptado, güey Claro que hubieras aceptado, pero no lo hiciste Tú jugaste con mis sentimientos Ok, si te lo digo Y yo me trae a ti Y yo pensé que íbamos a estar juntos siempre porque tú me lo dijiste Bueno, y si te lo digo ahorita ¿Qué me dirías? Te voy a estar a verga, güey Estás mamón, güey Ve tú lo que me estás diciendo Que estuviste con seis mientras estabas conmigo Ok Sí Sin querer Esa no es increíble Yo puse todo de mi parte Y tú lo sabes Ok Tú lo sabes Sí, lo sé Tú me dijiste que me entregara a ti Tú dijiste que querías estar conmigo Que te querías casar conmigo Ay, no, eso es mamón No, casar, casar no Tú me lo dijiste Güey, fue sin querer, güey Fue sin querer, güey ¿Cómo fue sin querer? ¡Eso no es sin querer! ¡Cazar, güey! ¡Cazar! 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 No mames ¡Cazar no, güey! ¡Hey! Bueno, güey, pues sí Sí me dolió, güey Eso no es sin querer, güey ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Yo pensé que realmente íbamos a estar juntos Pensé que realmente me querías Puse todo de mi parte Y tú lo mandaste la chingada todo Ok Y te vale, como siempre No vale, neta, no vale ¿Ya terminamos? Ay, no seas tan fuerte, güey Ay, güey, pero esa madre fue Ya, déjame en paz Ya Gris, ven, güey ¡Qué merga! ¡Yo no te dije! ¡Ah, Liz, Liz! ¡Liz, Liz! ¿Qué no sabes mi puto nombre? ¿Es en serio? ¡No te sabes mi nombre! Liz, 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 Liz ¡Me dijiste gris! ¡Liz! ¡Ay, qué puto! ¡Ay, no seas mamón, güey! ¡Qué putazo! Bueno, ya, te perdono, güey ¡Wey, todo eso fue broma, güey! ¡Ya! ¡Fue broma, güey! ¡Fue broma, güey! ¡Fue broma, güey! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Liz! Ahora sí, vamos a empezar desde cero Todas estas preguntas no eran... No eran neta, güey Te las voy a leerlas de verdad Ok Ven, te voy a leerlas de neta Liz Ok Me creerías otra vez, por favor Que cuando te digas te amo Con el corazón en la mano Me perdonarías Y si lloraría ¿Creerías en mí? Ok Y si me arrepentiría Y si... Liz Ok Y si te llevo un mariachi, güey ¿Me creerías? Y si te llevo rosas, güey ¿Me creerías? Y... Y bueno, y si cambio y... Y... Y hago un nuevo Facebook, güey Y... Y no, güey Y así... Y me hago vecino de tu casa, güey ¿Me creerías? Y si... Estarías conmigo acá Ay, güey ¿A poco pusieron esta madre? Y... Y... Si... Neta, 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 güey ¡Ya cállate! ¡Cállate, güey! ¡Ya! ¡Ya corte tu madre! Te conviene, güey Ya cambié, güey Para bien